Mire, tenemos a Jorge Marte, nuestro amigo, el doctor Jorge Marte, que nos había sacado pie porque él, no sé, iba a hablar con nosotros. Después que aplaudimos tanto su ingreso a la comisión, que sé que está trabajando mucho ahí en la comisión de alto nivel y que tiene muchas responsabilidades. Jorge, buenas tardes, estás aquí en el rumbo de la tarde y queremos conversar contigo para obtener una mirada de un técnico en este punto que estábamos con respeto a la pandemia y las estadísticas. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, Ricardo. Un saludo a Leila, Fafa, a Merez. Si se me queda alguno, discúlpeme. Domingo, tu amigo Domingo, que está ahí. Domingo, Domingo, cómo no, sí. No, mira, lo que pasa es que coincide que a la hora del programa de ustedes casi siempre hay una reunión o una actividad, pero no de ninguna manera. Y me siento muy confortable conversando con ustedes siempre. Yo pensé que era que ya todavía cogió aceite. Tú sabes que el poder desdobla. Jorge. Me estaba gustando mucho el cariño. Sí. Sí, sí. Jorge, mire, tenemos una positividad según los datos de salud pública. Al día de hoy, en 18%. Hemos tenido hasta 22. Hemos bajado en un momento, bajamos a 13 o 14. Pero nunca hemos tenido 10 o menos, como sugiere la OMS, como elemento esencial para hablar de reapertura. Eso a mí me preocupa, pero yo no soy experta, usted sí. Entonces, ¿cuál es su parecer? El tema de las reaperturas y los datos epidemiólogos. Bueno, mira, a mí también me preocupa. Pero ciertamente, el 10%, hay varias cosas. Primero, el 10% es una cifra hasta cierto punto arbitral. No necesariamente eso o entra al mar. Número uno. Número dos, y es lo principal, Esas cifras, incluyendo las variaciones, se deben simplemente a que nosotros todavía no hemos alcanzado el número óptimo de pruebas que estamos haciendo. Y por más que uno quiera homogenizar la muestra, Es decir, el tipo de paciente al que se le hace la prueba, es inevitable que haya un sesgo. Un sesgo que consiste en que los pacientes que se sienten mal, ya sea espontáneamente, o los pacientes que están hospitalizados en un centro, o están siendo vistos en un consultorio, Pero, pues, a esos pacientes se les prioriza para hacerle la prueba. Y sucede que en esa población va a haber más positivos. En otras palabras, para decirlo más llano, Si nosotros tuviéramos ahora mismo, por una varita mágica, la capacidad de hacerle pruebas al país entero, a los 11 millones de personas, pues, veríamos que en los que faltan por hacerle la prueba, hay mucha mayor cantidad de negativos, por respecto a los positivos, que lo que hay ahora. Pero aún así, aún así, es importante ver la relación que hay, de todas las pruebas que se hacen, qué porcentajes son positivas y cuáles son negativas. Y tenemos que, a grosso modo, alrededor de un 20, entre 20 a 25 por ciento, de las pruebas que se realizan, es que son positivas. Es decir, que por cada prueba positiva que se hace, aún cuando ya hay el sesgo de la población, hay cinco pruebas. Si se hacen seis pruebas, cinco van a ser negativas. Y esos son números que hacen a uno estar optimista. En la medida que se hagan más pruebas, ese porcentaje de positividad tenderá a caer que algo análogo ocurría con la letalidad. En un momento salimos hasta entrevistadas, no fuera, personas, a decir que nosotros teníamos la letalidad mayor del mundo. Con la realidad, ahora resulta que tenemos una de las más bajas del área, apenas un poco por encima del 3 por ciento. Y ese era un sesgo, un sesgo que consistía en que, de nuevo, había pocas pruebas y por eso del numerador, que era un número relativamente bajo, el denominador es el mismo porque los muertos son los muertos, los muertos no se pueden ocultar. Entonces, aparentaba que teníamos una gran letalidad cuando la realidad no era esa. Bueno, Jorge, yo noto que en el país hay una algarabía respecto de la pandemia. Y da la impresión, si tú sales a la calle o de el desenvolvimiento de las personas, incluso oye a los voceros oficiales hablar como de que ya todo pasó. Pero tú mira una serie de datos. Por ejemplo, yo hacía una cierta comparación. En Brasil hay 342.500 contagiados, pero Brasil tiene 220 millones de habitantes. En la República Dominicana hay unos 15.800 y pico de contagiados, pero nosotros tenemos un 10.8 por ciento de habitantes. Si tú lo prorrateas y le haces una comparación estadística, es casi lo mismo. Y Brasil es ahora mismo el epicentro del coronavirus a nivel mundial, que pasó de los Estados Unidos a Brasil, porque lo que está ocurriendo en Brasil ha adquirido cierta dimensión. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho esa especie como de aceptación tácita de que todo pasó, de que ya la Virgencita de Alta Gracia nos tiró su manto protector y nos está cubriendo. Y todo va a transcurrir merced a la voluntad divina. Pero cuando yo comparo estos datos, me preocupo. Si el epicentro y nosotros somos algo parecido, estadísticamente hablando, tengo que tener alguna preocupación. Mira, voy en la misma línea de la respuesta anterior. A mí también me preocupa, pero me preocupa más cuando me dices que voceros oficiales han escuchado diciendo eso. No sé quién sería porque no me parece que ningún miembro de la Comisión de Alto Nivel realmente se haya expresado en esos términos, porque sea quien sea que haya dicho eso, está equivocado. Lo estoy tomando literalmente como tú dices, que alguien expresó que estaba muy contento y que no teníamos por qué preocuparnos. Claro que tenemos muchísimo de qué preocuparnos. Pero la analogía con Brasil no es posible por la misma razón del porcentaje de cobertura que tenemos con las pruebas. Si tú analizas la letalidad entre Brasil y nosotros, te darás cuenta que ahí sí hay una diferencia importante. Pero con respecto a que haya despreocupación, no sé, ¿tú podrías mencionar el cargo de ese vocero oficial que se... No, yo hablo de la atmósfera. O sea, a partir de unas ciertas lecturas de las informaciones del ministro, uno suele deducir que todo ha pasado. Y cuando tú ve además la reacción de la población... Mira, anoche yo andaba por el malecón. Vamos a suponer que yo vi por el malecón un montón, lo he visto en las redes, un montón de personas sin mascarilla y festejando normal. Es una ciudad normal casi la que tú tienes ante tus ojos. por lo tanto ese concepto se ha asumido. Pero yo te estoy diciendo, haciendo las comparaciones entre Brasil que son válidas porque son estadigráficas. Es decir, yo he hablado de los 220 millones de brasileños y de los 10.8 de nosotros y los 15.801 de los contagiados frente a los 342.500 de Brasil. Entonces yo digo, bueno, es casi lo mismo. Yo tengo que tener algún tipo de preocupación porque el virus no se ha ido. El virus está ahí. Parece que está ahí todavía. No, el virus está aquí. No se ha ido y no sabemos cuándo se va a ir. Pero en realidad despreocupación lamentablemente por parte de la población general puede haberla. Sí, que la hay. Todavía incluso antes de tomar las medidas. Porque tú me hablas de la noche por el malecón, pero no estaba supuesto a ver nadie anoche en el malecón porque había toque de queda a las 7 de la noche. O sea que realmente la despreocupación no es oficial por llamarle de alguna manera. Es una despreocupación de un segmento importante de la población que incluso, vuelvo y reitero, aún desde antes del nuevo periodo especial ya estaba tomando libertades que atentan no solamente contra la salud de cada uno de ellos sino contra todos. Es decir que probablemente lo que tenemos que hacer es apretar a que se cumplan las medidas oficiales que provienen de las resoluciones de la comisión de alto nivel y de los decretos del presidente. Bien, Domingo, Domingo y Fafa. Ah, Fafa, pregunta. Sí, mi doctor, ese era mi doctor asmático. Mi paciente favorito. Hay un problema. La, el virus vino para quedarse. Nadie puede tener ilusión ni que lo vamos a erradicar de la tierra. Lo que ha pasado con otros azotes de esa naturaleza. Por lo tanto, tiene que ser un esfuerzo de adaptación a convivir con él sin que nos haga los daños que nos hace. Y eso obliga no solo a una política oficial, mira cómo reacciona la gente. Y por eso yo insisto en que había que hacer una cumbre de unidad nacional para que todos los pasos tuvieran la fortaleza, la expresión de la diversidad trabajando en un solo sentido. No es solo un problema médico, es un problema de diversas situaciones. Ahora mismo, en América Latina está en el centro, el 51% de los infectados está en América Latina. Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Entonces, tú te entiendes que hay una nulificación ahora mismo entre el continente y nosotros que agrava la situación. Y eso dice que hay que tomar medidas no solo de salud, sino en la perspectiva económica del daño que nos está haciendo esto. Yo sé que tu área es de salud, pero yo digo aunque reforcemos la salud, tenemos que ir más allá. ¿Qué tú crees? Mira, precisamente de eso que tú dices es de donde vienen las últimas medidas de flexibilizar el toque de queda y de flexibilizar las medidas de distanciamiento social. Precisamente de ahí que viene, porque yo he estado todo el tiempo por casi tres meses ya repitiendo que aquí hay un problema que tiene la palabra clave balance, equilibrio. Si nosotros quisiéramos tener un éxito total o cuasi total, tendríamos que desde el primer momento haber puesto una cuarentena y toque de queda de 24 horas si es que no nos importase más nada. Pero en realidad no solamente de salud vive el hombre. El hombre enfermo o sano tiene que trabajar, tiene que alimentarse, tiene que producir, tiene que alimentar a su familia. Y de ahí es precisamente donde vienen las medidas en las que ahora se flexibilizó las restricciones laborales que se habían tomado antes y se acortó el toque de queda. porque en realidad resultaba netamente imposible continuar visto desde el punto de vista económico o desde el punto de vista social lo que teníamos antes. Entonces aprovechamos que calculamos que nos había ido razonablemente bien con las medidas iniciales y de ahí decidimos la apertura buscando ese equilibrio salud, sociedad, economía. En realidad pueden ser términos diferentes pero todos provienen de un mismo núcleo. Ahora, ahora, no se olviden de que cualquier medida que está vigente en este momento que estamos hablando mañana podría dejar de estarlo. Me explico. No hay que esperar que se termine en los 15 días de periodo especial para tomar medidas, por ejemplo, incluso de retroceso. Si en unos días nosotros viésemos que realmente la cosa no está funcionando y ha ocurrido en otros países, ocurrió en Chile, pues entonces no nos quedaría más remedio que echar hacia atrás. Lo importante aquí son dos cosas. Un monitoreo muy cercano de la situación. De hecho, más cercano que lo que pudimos haber hecho hasta ahora. Y segundo, porque tengamos algunos días con pocos muertos, con relativamente pocos infectados, no quiere decir en lo absoluto que podamos bajar la guardia. Antes estábamos menos bien preparados, teníamos menos cantidad de pruebas, teníamos menos cantidad de lugares donde llevar personas en aislamiento, teníamos menos camas de hospital, teníamos menos camas de cuidado intensivo y menos ventiladores. Hoy tenemos más de todo lo que dije anteriormente que hace dos o tres semanas. Es decir, que si ocurriese una recrudescencia de la situación, estaríamos ahora mejor preparados para hacer el efecto. pero era necesario algún tipo de apertura económica y social porque ya prácticamente el pueblo se la estaba tomando a la buena o a la mala, como quien dice. Y era necesario por ese equilibrio al que merecieron, Juan Pablo. Ya. Bueno, Jorge, Jorge, te agradecemos sinceramente que hayas sacado unos minutos para dialogar con nosotros, con nuestro público, para ir conociendo cómo va desenvolviéndose esto y en el punto que estábamos, como señalábamos, muchas gracias por ser miembro de la Comisión de Alto Nivel y participa en todas las decisiones técnicas que se toman al respecto. Muchísimas gracias, doctor Jorge Marte. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y si le debo alguno se la pago, se la pago, estoy dispuesto. Gracias, Jorge, gracias. Gracias, un abrazo, hasta luego. Argeni, es tiempo de la pausa y regresamos.